Por tu apoyo hemos rebasado los 200 mil suscriptores y vamos por más, suscríbete, dale like y activa la campanita, gracias por formar parte de Cristian Tutoriales, comenzamos Mándame mensaje, te contesto en putiza y te lo mandamos hasta cualquier parte de México, vale, para todos los que preguntaban, si tienen envíos a todo México, si, si tenemos envíos a todo México, bueno pues ahorita los vamos a escuchar, en este tengo 2 18 en este canal, en este otro canal 2 18, 2 18, 2 18, en este tengo un 12, un 12 y en este tengo un driver y un driver, vale Tengo ahorita como proceso el DBX, drive rack PA2 y eso lo que tengo no tengo ecualizadores, no tengo nada más de por medio y pues vamos a checar aquí la conexión, aquí la conexión es un desmadre, pero ahí tenemos conectados todos los amplificadores, pues vamos a hacer la prueba de audio Recuerden, en la cámara no es lo mismo que como se escucha aquí en vivo, aquí en vivo se escucha hijo de su puta madre, bueno, sale, vamos Bueno amigos, antes de hacer la prueba decidí acomodar los Montana de una forma mejor y eso es más que nada porque no me alcanzaba el cable que tengo a 4 vías para conectar los medios y los agudos, así que tuve que mover tantito los amplis para poder hacer la prueba de audio, vale Entonces, pues bueno, ya están ahí los Montana y también aprovechando para agradecer a nuestro amigo Zoom Jack, nos envió amablemente una prueba de audio que vamos a utilizar Saludos amigo, te mandé por ahí un mensaje para saber cómo te llamabas y mandarte mensaje con, bueno, saludo con tu nombre, pero pues ya no me alcanzaste a contestar Un saludo hasta Chalco Díaz Covarrubias, este amigo que nos manda este tema para que probamos nuestras bocinas, ¿por qué? Pues sinceramente dice que ya lo tenía hasta los huevos el otro tema Entonces, pues vamos a escucharlo, ¿va que va? ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver otro cachito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡Suscríbete al canal! 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 del buen compadre cristian y en esta ocasión vamos a poner a trabajar este este bebé con con cuatro bajitos hay nada más para que se queden este como se como como de como dirían en el barrio para que se queden penenes dos chicles y una coca pero light por lado del azúcar pues bueno amigos ahí está a este amplificador le estamos cargando cuatro cajas de 18 por canal y no se guanguea este es uno antes del más grande como los que podemos ver aquí este es el 3800 tenemos aquí dos 3800 pero no se queda nada corto como lo escuchaste ahorita no si la verdad es que más o menos este con el equipo que traes que es más o menos parecido a la mitad de lo que yo traigo bueno al revés no lo que yo traigo es la mitad de lo que tú traes y la verdad es que los levanta súper bien o sea no no respingó no sea ni calentado ni paso alto nada la verdad es que están muy completos los equipos por así que por eso los venimos a comprar nosotros ya trabajamos con un 1200 nos quedamos cortos y por eso es que ahorita ya venimos por un 3000 para echarle más galleta pues ahí está amigos testimonios verdaderos claro que no son pagados y pues nada apúrate como como dije al principio del vídeo a mandar tu mensaje porque tenemos unidades contadas entonces pues manda tu mensaje para que aparte es el tuyo lo compre pero que ya lo tengas asegurado cuídense nos estamos viendo en otro vídeo amigo muchas gracias por la compra y algo más que quieres decir nada pues sigan suscribiéndose al canal de cristian denle like y se los recomiendo ampliamente saludos trae iphone ese señor